Hola, soy Andrés. El día de hoy tenemos una visita especial. Está aquí guardando sana distancia y además con nuestro botecito de gel, la Miss Patty, que va a mandar un saludo a todos sus alumnos, pero no solo eso, sino que además nos va a leer una historia. Espero que les guste. ¿Cómo se llama la historia, Patty? La historia se llama Guapa y es uno de los libros favoritos de mis alumnos, por eso se los quiero dedicar muchísimo a ellos y además decirles que los extraño mucho. Muy bien, Patty, pues muchas gracias. Entonces, la Miss Patty les va a leer Guapa. Espero que les guste. ¡Tilín! ¡Oh! Alguien me envió un mensaje. Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? ¡Genial! ¡Ahí nos vemos a las tres en Punto Ogro! ¡Una cita! ¡Qué nervios! ¿Qué me pongo? Se me hizo tarde, probándome todo, pero con este vestido me veo más guapa. ¡Hola, ardilla! ¿Sabes? Tengo una cita con el ogro. Y vas a ir así, tan jorobada. Con la espalda recta te verías más guapa. ¡Enderezala con tu varita! ¡Din, din, din! ¡Hola, conejo! ¿Qué tal? Voy a un picnic con el ogro. ¡Vaya! Así no puedes ir. Usa tu varita y arréglate esa nariz que parece una papa. Te verás más guapa. ¡Hola, zorro! ¡Adivina! Voy a verme con el ogro. ¿Empiezo a hacer así? Con ese mentón tan puntiagudo. Si fuera más corto, te verías más guapa. Tienes que hacer algo al respecto. ¡Vamos! ¡Agita tu varita! ¡Hola, ratón! ¡Imagínate! Voy a un almuerzo con el ogro. Con ese pelu... Con ese pelu... Ni hablar... Parece de alambre. Yo te vería mejor con un cabello sedoso y con más volumen. ¡Imagín! ¡Incluso con un tono más claro e intenso! ¡Tócalo con tu varita y ponte bien guapa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 La bruja ya nos está apareciendo a la bruja. ¡Hola, ogro! ¿Cómo estás? ¡Eh! No sé quién eres. Quedé de ver a la bruja para hacer un picnic. Ella llegará en cualquier momento. Así que, ¡jucha, jucha! ¡Vete! ¡Pero si la bruja soy yo! Es que la ardilla, el conejo, el zorro y el ratón me dijeron que así me veía más guapa. ¡A mí no me engañas! La bruja es jorobada. Tiene la nariz de papa. El mentón puntiagudo y los pelos de alambre. ¡Tú no eres! ¡Jucha, jucha! ¡Ay! ¡Qué horror! Es verdad. Esta no soy yo. ¡Qué chasco! ¿Y el ogro se va? Con mi varita me voy a arreglar. ¡Chichas, chuchas, chichas! ¡Ay, genial! ¡Otra vez soy yo! ¡Vaya, vaya! Con esos animalitos. ¡Mmm! ¿Te gustó el menú que preparé, querido ogro? ¡Delicioso, bruja querida! ¡Qué llevaba! ¡Ardilla, conejo, zorro y ratón! ¡Mmm! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues este fue el cuento guapa. Es que este cuento lo tengo en mi aula, en la biblioteca escolar. Y mis niños les gusta tanto, mis alumnitos, que lo toman a cada rato y ya por eso está un poco desgastado. Pero por eso se los dedico mucho a ellos y los extraño muchísimo. Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Despedida desde lejos. ¡Bye! Hasta luego. Si les gustó, suscríbanse y nos vemos mañana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!